Muchos nos habéis pedido una solución para el aislamiento de un techo que sea sencilla, práctica y decorativa. El sistema es muy fácil, os lo voy a explicar. De acuerdo. Tenemos la viga de madera, los perfiles metálicos, los dos paneles, esos dos paneles los unimos con una Z y estos paneles los unimos a la pared con una L. Y aquí tenemos abajo el sistema de unión de los paneles que es una ranurita o una lengüeta. Y es esto, en conclusión, perfil metálico sobre viga, agárrame por favor, luego tenemos los paneles con la Z y el sistema de lengüeta o de galleta que también se llama, que se introduce así y quedará aquí así. De esta manera tenemos el techo decorativo y además aislante. Ahí está. ¿Y ahora qué estás haciendo? Pues estoy marcando los puntos donde vamos a colocar los perfiles metálicos. Entonces la distancia máxima que tiene que haber entre perfil y perfil es de 70 centímetros. Nosotros hemos marcado todos los puntos en esta viga y en la que está al fondo. En nuestro caso, esta pieza nos llega entera. Si no llegamos a completar toda la zona con una pieza, tendríamos que utilizar dos o tres piezas. Entonces siempre la unión la haremos en el centro de la viga. Talado el atornillador, así, sistema de inserción rápida. Y utilizaremos también unos tirafondos. ¿Veis? Inserción directa. Bien, pues ya ves, de esta manera vamos colocando todos los perfiles que necesitemos. ¡Fantástico! Bueno, pues ya tenemos la estructura metálica colocada, en este caso fijada a la madera. Y vamos a colocar las Ls paralelas a las piezas metálicas que hemos colocado y a una distancia a la base de 3 centímetros. Bueno, agujero lo suficientemente profundo para poder insertar ahí un taco con un martillo. Ahí vamos, tirafondo y todo tuyo. Ahí. Bueno, pues vamos a comenzar a colocar la primera pieza. Las piezas vienen en cajas, tenemos que saber la cantidad de piezas que necesitamos para cubrir toda la superficie. Y el sistema es colocar la primera pieza clavándola en las piezas en L. Y para que lo veáis bien, el sistema funciona así. La pieza irá insertada entre el aislante y el DM. De esta manera. Y quedará colocada la pieza. Luego pondremos un recorte en la parte de arriba y continuaremos hacia los lados. Ahí. Las fijaciones entre el DM y el aislante. Ya está. ¿Pega la pared bien? Sí. ¿Bien apoyado? Por mi parte sí, no se da bien. Pues comienzo desde aquí, con unos golpecitos con la mano, para insertar. Bien, perfecto, agarra, empúgalo hacia arriba. Y para facilitar el trabajo, cogeis un mártir. Un mártir. Ahora, apoyáis bien sobre el DM, una maza de madera. Y vamos dando golpecitos, poco a poco. Bien. Ya tenemos el primer panel insertado. Vamos a colocar ahora, ahí donde tenemos un omega o un perfil, una Z, que irá metida también como las L, entre el aislante y el DM. Así. Introducimos la punta y ahora con un barquillo metálico. Gracias. Estás en todo, Andrea. Y ahora, utilizamos tornillo rosca chapa y el taladro con la punta para el tornillo. Ahí está, muy bien. Esto ha quedado ya bien amarradito. Y aquí tenemos un hueco. Entonces vamos a cubrir ese hueco con una pieza. Una vez que hemos marcado, vamos a cortar esta pieza. Para ello utilizamos la sierra de calar. Ahora le vamos a poner una pieza que ya hemos cortado, que se llama galleta. Así. Dejando un espacio a los lados para que luego, cuando pongamos la siguiente en los lados, así, no se choquen. ¿Vale? Colocamos ahora la Z. Vale, listo. Ahora tenemos que hacer lo siguiente. Para que la unión sea consistente, cogemos las lengüetas, que son unas piezas de DM, o galletas, que se llaman también, e insertamos aquí. Así. Ahí. Ahí, lo has metido. ¿Qué tal? Bien. Vemos que aquí falta un trocito. De acuerdo. Si quieres, lo corto yo, ¿eh? La lengüeta, que tan hábilmente has cortado. Y ahora todo completo. Muy bien. ¿Cuál es la finalidad ahora de colocar esta pieza? La primera es hacer una segunda fila. Y la segunda es que no nos coincidan las juntas. Esto se llama mata juntas o tres bolillos. Y en este caso, esta es la última. Y aquí hemos colgado los paneles sobre una estructura de madera. Lo mismo podéis hacerlo sobre una estructura metálica o directamente sobre el horneón. Y para un acabado perfecto, provocamos los remates ya con su corte en ángulo. Entonces vamos a pegar también esta pieza. Así que aplicamos adhesivo. Eso es, agarra. Ahí. En las dos caras. Andrea, estoy encantado con el acabado y sobre todo con tu presencia en nuestro programa. Muchísimas gracias. Me ha parecido muy bien. Todo perfecto, todo limpio. Además, en invierno vamos a estar calentitos. En fin, que me ha dejado sin palabras. Ya habéis visto, un sistema fácil de montar, decorativo, aislante, que no necesita un acabado final. ¿Qué más os vamos a contar, verdad? ¿Qué más os vamos a contar?